Con el escenario de una réplica de un terremoto en el occidente de nuestro país, el SINAPRED realizó un ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas en el anexo Valle Dorado, en el Distrito 2 de Managua. A todas las familias nicaragüenses, sobre la base de lo que mencionaba la compañera enlace de INETER, sobre la situación que actualmente estamos viviendo en el país, ocasionada por el impacto de múltiples fenómenos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, principalmente aquellos fenómenos de origen geológico, tales como un sismo de mayor a 8 grados de magnitud y sus consecuentes efectos, una situación de tsunami en nuestra franja costera del Pacífico, lo que ha activado de manera inmediata todos nuestros sistemas de alerta temprana ante los diferentes eventos que se han venido trabajando, como parte del fortalecimiento de las capacidades del país para hacerle frente a este tipo de situaciones, se ha activado la comunicación inmediata a todos los niveles, desde los comités municipales, los comités regionales y el comité nacional, como ustedes pueden ver, representado aquí a través de las instituciones de primera respuesta, para poner en práctica a lo inmediato los planes contingentes para proteger la vida y la salvaguarda de la población en nuestros barrios y nuestras comunidades. Hemos recibido información preliminar de los 153 municipios del país, donde nos informan sobre las diferentes situaciones que están ocurriendo, producto de estos eventos, cortes de vías principales, afectación de las líneas vitales, afectación en infraestructuras de todo tipo, lo que nos mandata a activar todo el sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres. Hemos trasladado toda esta información al compañero Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, y con el objetivo principal de proteger y salvaguardar la vida de nuestras familias en los barrios y comunidades, se nos ha instruido a la codirección del SINAPRED y a todas las instituciones que le conformamos, declarar la Recta Roja a nivel nacional, en vista de lo cual, se estipulan las siguientes actividades. Número uno, declarar alerta roja en todo el territorio nacional a consecuencia de los fenómenos, del impacto de los fenómenos que anteriormente se relacionaron. Número dos, en base a la, con base a los artículos de la Ley 337 y a las facultades de la Ley 337, se mandata a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas municipales a tomar las medidas necesarias para atender a las poblaciones afectadas en sus respectivos municipios. En este ejercicio, que tuvo como objetivo proteger la vida de las familias, participaron las comunidades organizadas a través de los comités de barrio para la prevención, mitigación y atención a desastres. Para Noticias 12, Gloria Campos.